Bien, ha concluido ya la movilización el día de hoy respecto del reclamo que viene haciendo el agro, ¿no? Bueno, sí, una nueva movilización. Hemos, por supuesto, bueno, no hubo tratamiento de la emergencia hídrica, pero nos han recibido los autoridades de bloque. El jueves próximo se va a hacer ese tratamiento, según nos han dicho, y están esperando que llegue el proyecto del gobierno de emergencia hídrica, que ya reconoce el gobierno de la emergencia hídrica. Ya había acá un proyecto presentado hace ya casi 10 días por el diputado Peluc, que tuvo el acuerdo de las cámaras de la producción, porque nos convocaron para dar nuestro aporte. Y, bueno, esperemos que el proyecto del gobierno sea compatible con ese proyecto de la oposición y se establezca la emergencia hídrica, por un lado, que nos permita que el Estado hidráulica pueda, digamos, hacer las obras de mejor funcionamiento, poner en funcionamiento los pozos, saliendo un poco de la ley de contabilidad. Bueno, de eso se trata la emergencia hídrica, de poner todos los resortes del Estado para alertar a la población sobre el uso del agua, mejores técnicas de riego. Y, por otro lado, y es el punto fundamental, que creo que es donde está el quid de la cuestión, digamos, eso es que se suspendan todo tipo de concesiones para cualquier otra actividad económica, ya sea agrícola, industrial o minera, mientras dure la emergencia hídrica. Después vamos a discutir, después de la emergencia, pero mientras dure la emergencia hídrica, mientras los diques no estén con agua, mientras las napas sustentaciones no hayan recuperado el nivel normal. Que dure esa emergencia no vemos nuevas concesiones, porque hemos mostrado ahí un listado de más de 50 concesiones que se han dado en los últimos años, y concesiones superficiales. Entonces, si seguimos abriendo un boquete arriba en la cordillera de concesiones, entonces vamos a hacer andar las perforaciones y no vamos a tener que trasladar el problema un poco más para adelante, porque al final nos vamos a terminar quedando sin agua, porque el agua que vamos a incorporar arreglando las baterías de pozos la van a sacar en los nacientes de los ríos. Entonces, esto tiene que entenderlo el gobierno, que el agua en San Juan es escasa, ya lo entendía Sarmiento, lo entendió Cantoni, lo entendió Bravo, lo entendió Camus, el hoy Camus, el hoy Camus decía gobernador Esegar, bueno, esperemos que lo entienda también las autoridades, que siempre nos dicen que San Juan explota el 3% de la superficie, bueno, no explota más porque no hay más agua, tenemos, ¿sabe cuántas hectáreas que se pueden trabajar y no se trabajan? Hay casi 2 millones de hectáreas, se trabaja 100.000. Si pudiéramos trabajar 200.000 hectáreas, poniendo riego por goteo y demás, todo un plan que acá lo hemos propuesto, bueno, tendríamos para que un San Juan de un millón y medio de personas. Con lo que tiene hoy, la cantidad de personas está sobrepasado a la capacidad de producción que pueda tener de acuerdo a la tierra. Hay mucha tierra y hay mucha producción que se puede poner en marcha, porque hay muchas fincas abandonadas, hay más de mil propiedades abandonadas, por falta de rentabilidad, porque no ha habido políticas tampoco, porque para instalar este proyecto del gobierno necesita que a los productores les vaya mal y abandonen la propiedad, entonces se usa menos agua. Y después se la compran por 3 pesos, por eso quería modificar el código de agua en su momento para que esa agua sea transferible. Se da cuenta, hay una estrategia, que no, por suerte, los productores ya se están dando cuenta de esa estrategia, y la están enfrentando. Entonces acá San Juan se desarrolló con la agroindustria, la minería también, pero una minería que era compatible con nuestra actividad. ¿Cuántos años lleva hidráulica intervenida? Bueno, desde que está Millón está intervenida, no está intervenida, está puesto fuera del proceso legal. ¿De alguna manera está intervenida? Al margen de esto, Millón ha demostrado una gran incapacidad, una gran impericia. Entonces imagina, San Juan que vive del agua, no tenemos ni los viejos medidores que habían en la cordillera, se han arruinado, no ha hecho nada por saber, controlar a ver cuánta agua vamos a tener, que es básico. Hoy no sabemos cuánta agua tenemos. Entonces, esto no sabemos tampoco de dónde, fíjese, no se sabe bien de dónde sale el agua subterránea, dónde se genera el agua subterránea. No hay una buena definición, cómo se abastecen, se abastecen las cuencas, pero sabemos que todo eso está en la cordillera y si en la cordillera la estamos manoseando y si no nos negamos a aplicar la ley de protección de glaciares y periglaciares y trabajamos sobre la generación, es decir, se está haciendo trabajo de explotación y exploración y de cateo sobre los glaciares, los periglaciares, donde se están haciendo caminos sobre los glaciares y están modificando el medio ambiente, bueno, vamos a terminar no teniendo agua acá y la poca que vamos a tener va a estar también contaminada. Así es que... ¿Usted cree que es política de alguna manera del gobierno peronista, es política de alguna manera llevar a la quiebra, por decirlo así, a la producción y alimentar la minería? Bueno, el gobierno hace una propaganda que dice San Juan no tiene soja, San Juan no tiene carne, no tiene trigo, basta de miseria. Usted lo ha visto, página entera. Sí, sí. Quiere decir que él, además, apoya las camisetas del San Juan minero, San Juan minero, San Juan minero, y nosotros decimos San Juan minero, ahí pasaron recién todos los proveedores mineros de iglesias, ¿ustedes vean la manifestación? Sí, sí. No tienen trabajo. Usted vaya al Hachal, mi padre nació en Hachal, yo empecé la escuela primaria en un pueblo de Hachal, entonces conozco bien el Hachal, vaya a nivel a lo que lo conocía el Hachal de cuando era niño, porque mis parientes, mi padre, como yo le digo, vivió hasta los cuarenta y pico años en Hachal, entonces mis tías, bueno, era un vergel, vaya véalo, la cebolla de Hachal era una marca registrada, ¿por qué? porque la cortábamos en marzo y se guardaba en el suelo hasta julio, cuando no había cebolla en todo el país, esa era la ventaja, ahora no dura 20 días, entonces el agua ha cambiado, ahora Hachal se tiene que abastecer de un acueducto que está como a 20, 30 kilómetros de la ciudad, siempre el agua de Hachal fue de un tenor o salino alto, pero no tenía la cantidad de arsénico que tiene hoy, tres veces lo que permite la Organización Mundial de la Salud, vean cuánto arsénico tenía antes, porque ahora han desaparecido los registros, como están desapareciendo los registros de las perforaciones por algo hidráulica, donde estaban todos los registros de todas las perforaciones y la calidad del agua de las perforaciones, ahora ha sido sellado, entonces ahora no tenemos el perfil de más de 5.000 perforaciones que hubieron en San Juan, se han perdido todo eso, es decir, con un millón, ¿por qué? porque no quieren saber, vamos a ver que las cosas están cambiando, me voy a tener que mover, porque me van a querer hacer una boleta ahí, en realidad la situación entonces es más que crítica, es casi diríamos calamitosa, y es crítica, pues de por algo se está pidiendo la emergencia, hay muchos productores que no han llegado ni una vez siquiera todavía en esta temporada, así es que imagínese usted, después que saque el vehículo, continuamos, ¿le parece? Sí, bueno, si quiere seguir con el vehículo, vamos, vamos entonces a tratar de seguir al vehículo, a los efectos de dialogar, seguir el diálogo, porque es interesantísimo conocerlo, el diálogo, es interesantísimo saber cuál es la realidad, dentro de lo que se refiere al agro, que realmente es bastante, bastante llamativo, lo que está ocurriendo a nivel, a nivel San Juan, y posiblemente esto se traslade a la provincia de Mendoza, la Asociación Noticiosa Latinoamericana, quería llevar bien, bien en claro, lo que está sucediendo, desde la otra voz, no desde la voz propagandista, de que la minería es lo único que nos puede salvar, realmente crítico eso, es crítico, porque, bueno, cuando hablamos de la minería, tenemos que referirnos a la mega minería, que viene aparte con unas subvenciones bárbaras, ¿no es cierto?, no pagan impuesto provincial, están exentas, no pagan impuesto municipal, no pagan las líneas mineras, las líneas eléctricas mineras, la de 500, la... a descuentar a cada ciudadano San Juanín, sí, pero no a ellos, están exentos del pago de impuesto a los combustibles, no pagan impuesto al cheque, fíjese, el 1,2%, ellos dicen, sí, lo pagamos, sí, lo pagan, pero después presentan la boleta en la PIP, y le devuelan la plata, pagan impuesto a los combustibles, le van, cargan una estación de servicio, después van y muestran la boleta, y le pagan el dinero, cosas que con el libro no sucede, después compran una camioneta, bueno, no pagan patente, cuando no pagan la patente, porque no pagan impuesto provincial, no pagan ingreso bruto, no pagan renta, la minera en sí, bueno, la empresa proveedora por ahí paga, pero la minera no, y por otro lado, tiene la amortización acelerada de los bienes, cuando yo compro una máquina, tengo 10 años para amortizar, ellos tienen 3, pero lo más importante es que ellos, todos los gastos de exploración, y de inversión que hacen, es como si un productor, la finca que hace, después me costó hacer la finca, 10 millones de pesos, entonces durante, todos los años que yo voy produciendo, me permite, esos 10 millones, pagar impuesto a la ganancia, desgrabar de impuesto a la ganancia, eso lo tienen las mineras, no lo tiene el agro, no lo tiene el agro, entonces, se nos da la ventaja que ellos tienen, nosotros acá, ya hubiéramos, puesto todo por riego, por goteo, hubiéramos, tendríamos, tendríamos buscando trabajadores, en otra provincia, pasaba como los disperimientos impositivos, que venían con un crédito a 10 años, sin interés ni garantía, entonces, siempre favorecen acá los de afuera, este gobierno, de San Juan, está favoreciendo, las multinacionales extranjeras, y a un grupo de gente, por supuesto, que se está enriqueciendo, y bueno, y está sacando muchísimo dinero, porque pagar el 3%, nada más, es una cosa miserable, mientras que nosotros, cuando sumamos toda la carga impositiva, estamos pagando cerca de 50, para ser más gráfico, me refiero, por ejemplo, a la soja, por ejemplo, para no decir, para unificar, porque acá nosotros, por ahí cuesta unificar, si la soja, paga el 35 de retención, más, todos los impuestos extra, IVA y demás, más todo el impuesto a la ganancia, lleva, la carga impositiva, supera el 50%, entonces, si acá tuviéramos la minería, bueno, paga el 50%, o paga como la soja, fíjense que San Juan, recibe más, por la distribución que se hace, de un porcentaje, de lo que, le retienen a la soja, el 30%, todos los departamentos, de San Juan, reciben más, que, este, que, y en la suma, que la minería, que lo que deja la minería, en San Juan, por ejemplo, un, un, un producto agropecuario, que se redistribuye, en todo el país, en San Juan, significa más, que lo que dejan, los proyectos mega minerarios, entonces, esto, es para que la población, lo tenga en cuenta, seguro, ¿me entiendes? nosotros, generamos, más de 70 mil, fuentes de trabajo, hay obreros, hay enólogos, ingenieros, hay industrias, hay camiones, que transportan al puerto, cosas, hay industrias, que viven de, producen, las bolsitas, para la uva, las bolsitas, para la pasa, el cajón, el palet, bueno, ¿cuánta industria, vive nosotros? entonces, este, acá, el gobierno, no sé si ha tenido en cuenta, todo eso, no sé si lo tiene en cuenta, porque, por ahí dice, que veladero, genera el 36% del producto, de urso, bueno, acá, vimos, reitero, la manifestación, de esta mañana, esta manifestación, de esta mañana, usted va a Hachal, yo tuve la oportunidad, de estar ahí, con, gente de, Emilio Pérsico, de Plan de la Agricultura Familiar, el sábado, que me invitaron, y que vinieron, obreros, de Hachal, obreros rurales, porque los patrones, han abandonado las propiedades, y querían ver, como se habían juntado, una cooperativa de obreros, para que les entregaran, alguna propiedad, a ver si se van a salvar, pero, si no se salva el patrón, que ya no tiene rentabilidad, hay 11.000 hectáreas, bajo riesgo, en Hachal, y solamente trabajan mil, vean, cuánto fuente de trabajo, se han perdido, cuánto se han ganado, porque veladero, cuánto, cuánto de trabajo, 400 personas, pero, cualquier empaque de San Juan, tiene 400 personas. Seguro, si uno se pone, a hacer un análisis, yo recuerdo, yo también soy jachalero, pero, recuerdo cuando, cuando era niño, aquí en la provincia de San Juan, el camión, el camión, porque no eran colectivos, en camiones, pasaban casa por casa, cargaban los, los trabajadores, que iban a la finca, que iban a trabajar, y faltaba gente, y la gente estaba con trabajo, había trabajo pleno, hoy, eso no sucede, aparentemente, hay una política totalmente inversa. Otra vuelta, veía estadística, que en la iglesia, en el municipio, es uno de los municipios, que tiene más, personal, contratado, y con planes, de la provincia, igual que jachalero, entonces, ¿dónde está, el desame? ¿dónde? Y eso, que están en plena hora, pleno agua, ¿cómo será después? Bueno, y para peor, como hoy ocurrió, de vez en cuando, y casi es común, escuchar la muerte, desgraciadamente, de un muchacho de 31 años, que murió anoche, en veladero, y así se repite, consecutivamente, porque las condiciones de trabajo, son terriblemente duras, ¿no? Y bueno, la gente va allá, porque gana un peso más, pero, están poniendo también en riesgo, la salud, ahí, ni usted ni yo, podríamos ir a trabajar, porque ya, teniendo más de 45 años, es imposible, porque condiciones, de presión, ¿no es cierto?, a 4.500 metros de altura, y demás, bueno, este, ni porque le paguen un sueldo, de 10.000 pesos, bueno, a lo mejor, están ganando 7, 8.000 pesos, pero, están arriesgando la vida, porque, hay que tener todo perfecto, en el organismo, para, soportar, las condiciones extremas, entonces, nuestro trabajo, se ganará menos, por ahí, pero, usted va a tener, trabajadores, que se jubilan, a los 65 años, y quieren seguir trabajando, porque están perfectos, eh, volviendo al tema, de, de, este día, de hoy jueves, la manifestación, ha sido, bastante baja, en el, en el perfil, por un lado, es como si Gioja, los días miércoles, emplea una estrategia, como para desarmar, de alguna manera, la manifestación, de los jueves, el jueves, que viene, eh, hay una convocatoria nueva, a las 9 de la mañana, con un, con, con la posibilidad, de que se trate, esta emergencia, hídrica, eh, cree que va a responder, de alguna manera, el pueblo sanjuanino, si usted tuviese que hablarle, al pueblo sanjuanino, de corazón a corazón, ¿qué le diría? Bueno, nosotros, mire, la, la organización, le decimos, que está en juego, el futuro nuestro, está en juego, el futuro, no solamente, de los productores, del trabajo, del trabajador rural, del comercio, del agro, del comercio, que depende del agro, pero, también está en juego, mucho de la economía, de San Juan, que vive, de la agroindustria, así es que, eh, el jueves que viene, eh, se está, se empieza a definir, una cuestión, que es fundamental, eh, el futuro de San Juan, porque si acá no sale, una ley hídrica, que diga, che, paremos, la mano, con todas estas concesiones, entonces, este, quiere decir, que esto lo van a llevar, contra viento y marea, y por eso creo, que ya, este, nosotros, le decimos a la gente, este, y cada uno, asuma su responsabilidad, el día de mañana, que no digamos, que seamos, somos todos, hoy los que vinimos, los 400, 500 personas, que hemos estado acá, este, hicimos un esfuerzo, siempre el gobernador, el día anterior, como lo pasó la otra vez, este, arreglando, y buscando, cómplices, también, gente, por ahí, inocente, que se presta, porque alguna gente de riego, porque, este, por ahí no tienen, este, digamos, o creen, que van a contribuir, con su presencia, a que, este, el gobernador entienda, la importancia, lo hacen de buena voluntad, alguno y otro, que hay, dos o tres pícaros, que conocemos, que se aprovechan, de esa, este, situación, de esa situación, para, hacer aparecer, como que el productor, está dividido, eh, y, también, aprovechan, para que, el gobierno, como pasó los otros días, después de la reunión, de la junta de riego, dijera, que se había suspendido, la movilización, del jueves pasado, bueno, y ahora sale, como que, ya el gobierno, acepta la emergencia, entonces, mucha gente dice, bueno, ya está, pero no, nosotros le advertimos, a la gente, que la emergencia sola, no es suficiente, que tiene que ser, la emergencia, junto, con que no se den, nuevas concesiones, de proyectos mineros, y vamos a trabajar, en esta semana, las cámaras, con los diputados, de nuestro departamento, para pedirle, que nos apoyen, en esa iniciativa, por eso, ¿cómo se le va a pedir, a un diputado, que responde, de alguna manera, al gobierno provincial, porque el 100%, de los diputados, o por lo menos, el 80%, responden, a Gioja, responden, al gobierno, en sí, responden, a intereses, que le son propios, a determinadas personas, ¿no? Bueno, en la ley de glaciares, pasó así, hubo diputados, que respondieron, que eran del oficialismo, y sin embargo, aprobaron la ley, de protección de glaciares, aquí esperemos, que los diputados, sobre todo, los departamentos, que son, 100% dependientes, de la agricultura, apoyen, a los productores, así es que, y si no, seguramente, van a recibir, el día, muy cercano, de las elecciones, un rechazo, de la población, mientras tanto, van matando, la producción, y se van llenando, la plata de ellos, es difícil, a veces, entender esto, ellos viven, en los departamentos, y yo confío, en que, van a privilegiar, el futuro, de su departamento, porque la gente, que los ha votado, ha confiado en ellos, de buen, de corazón, digamos, han confiado, y creemos, va a estar, importante, va a ser interesante, por eso, queremos que mucha gente, venga, para que vea, cada ciudadano, de cada departamento, como actúa, su diputado, y vamos a pedir, que los votos, sean, nominales, bueno, muchas gracias, porque me están esperando,